Música Y hola muy buenas gente que tal soy Kuro Inekus y como veis estamos de vuelta en World of Warcraft Estamos en la beta, se me está poniendo aquí un tío en todo el medio Vale pues como veis he cambiado el personaje, ahora mi personaje Kuro Inekus Es una chica Y es que bueno simplemente os quería traer en estos vídeos os quería traer como conseguir las armas artefacto De acuerdo en principio esto es como la inicias Vale perfecto Muy bien esto nos manda para aquí arriba para empezar la cadena de misiones Que nos llevará a conseguir el arma artefacto Que es una de las armas que podremos ir mejorando durante el juego Y es como el arma, el objeto legendario de esta expansión Vale pues simplemente como subí la cadena de misiones de inicio del cazador de demonios Pues he decidido continuar y hacer primero el cazador de demonios para enseñaros pues su arma artefacto Vale yo ahora mismo os enseñaré el aspecto que tiene cada una En principio nos las dejará ver Completamos Vale aceptamos Y aquí podemos ver las dos armas artefactos Que tienen tanto la de DPS Como la de tanque De acuerdo yo os enseño ahora mismo como son Para que veáis un poquito pues El aspecto de cada una de ellas Esta es la de DPS que sería digamos unas gujas normales Y luego por otro lado Tenemos pues las de tanque Que son como una especie de armas así en plan ninja muy guapas también la verdad Me parecen súper guapas Pero bueno como yo he elegido los talentos de DPS en este caso Igual que hice con el personaje principal que me cree Pues vamos a coger las de la izquierda De acuerdo si queréis os enseño un poquito las habilidades que tienen para que os la miréis Ya sabéis le dais al pausa y os la leéis Porque bueno yo simplemente os voy a enseñar esta Que lo que hace es otorga la facultad Furia de los Illidari Que corta rápidamente a todos los enemigos cercanos con tus gujas de guerra Vamos tiene que ser guapísimo Y va voy a hacerse por la persona y os voy a leer también el otro Os voy a ahorrar trabajo Otorga la facultad trinchador de almas Que le da un tajo a tu objetivo Le da un tajo a tu objetivo Le infringe daño de fuego Y le arranca trozos de alma inferiores O sea debe ser que a lo mejor te culo o alguna cosita así Debe ser muy tocho la verdad Seguro que es tochísimo Vale pues Yo voy a coger como os he dicho la de DPS Que es lo que voy a hacer yo Y entonces pues ahora tenemos que continuar Vale chicos antes de continuar Dejadme aquí abajo si os gusta la idea que os traiga Bueno pues todas las armas artefacto Y decidme cual queréis ver primero De acuerdo el primero que me lo mencione O que prefiera una de las clases Que me diga la clase que quiere Diga Quiero ver el paladín Y quiero ver yo que sé El arma de Healer Vale o sea yo os enseñaré todas Pero luego conseguiremos una de ellas Queremos la cadena de misiones Que no sé si cambia Probablemente sea igual Pero vosotros decidme que rama queréis Que clase queréis Y yo os lo traeré en vídeo Mi idea es subirlas todas Vale antes de que salga la expansión Para que podáis verlas Pero bueno vosotros decidme aquí abajo en comentarios ¿Cuál preferís ver primero? Y yo sin problema Empiezo por esa Antes del resto Vamos allá chicos Vamos a continuar con esta cadena de misiones Has elegido bien No podemos perder Ni un segundo Pues vale Muy bien Reúnete Con que hay una furia del sol En el exterior del bastión violeta Vale pues esto ya sabéis El bastión violeta Es la mazmorra Antigua Me voy a poner una montura voladora Me voy a poner el aniquilador este Súper guapo Vale porque Aquí puedo volar Me parece que no Porque estamos en las islas abruptas Por cierto Que hemos visto una cinemática Que en el vídeo que os puse De la cadena de misiones De los cazadores de demonios No estaba todavía Porque te daban la piedra Y te traía aquí directamente Ahora la han actualizado Y ya había una pequeña cinemática En la que veíamos Dalaran Cambiándose de sitio Y viniéndose aquí A estas islas abruptas Tengo que informarme Porque no sé Cómo han llegado Estas islas abruptas aquí Porque antes teníamos aquí En Tolmediaco La vorágine Pero las islas abruptas No estaban Entonces No sé si es en plan Pandaria Que estaba rodeado de una nibla Y no se veía O alguna cosita así En fin chicos Vamos a continuar No nos vamos a arrollar más Que si no el vídeo se hará Muy largo Ya sabéis Y nos vamos a venir Para aquí Delante de De la mazmorra Del vias Ya no sé ni hablar Vale Hola My friend Vale O sea Tenemos que sacar información ¿No? Convence al celador Alturas Este ¿No? Alturas Perdón No hay tiempo de explicación Debo entrar Te doy Te doy la bienvenida Al bastión violeta ¿Qué puedes perder De todos modos? O sea Podemos partirle la boca Parece ser No No le caemos muy bien A la gente Parece ser ¿No? Pues venga Abre Escapa de esto Puedes entrar en el bastión Pero no arriesgaré Las vidas de mis guardias Por tu misión Nada, nada Lo que tú digas Que guapo Esta pantalla de carga Por cierto Vale Ya estamos dentro Bueno Él ha entrado Oye Míralo Baja la barrera Y evacúa la fortaleza Los Illidari Quieren tener Unas palabras Con los Heredar Venga Los Heredar Son Lo que eran Los Draeneis Creo Los que se convirtieron En malos Al final ¿No? Que se convirtieron En demonio Y por aquí tenemos Pues alguno de ellos ¿No? No sabemos cuáles son A ver Vale Bueno La reina ¿No? Esta es la que nos hemos cargado antes O es otra Ah No estoy seguro Si es la que Fue La que vimos En las En las misiones Te presento a Talda Uno de los Heredar Más poderosos Que hemos conocido nunca Seguro que haréis Buenas migas Enseguida Seguro Me va a atacar Valiente estupidez Pero bueno ¿Quieres pillar? Pues si quieres Te pongo un palizón Yo no tengo Ningún problema Vamos allá Campeón Te voy a dejar tierno Vamos a pillar Vamos a pillar Campeón Vamos Vamos Venga Anda Que eres un patán Que eres un patán Me mola este ataque Tío Es una puta Pasada Venga Que así sea Bastar Muy bien Continuemos Mola un montón Porque Cada vez que matas A un A un demonio ¿Vale? Supongo que con todos Los enemigos Servirá Sale como una pequeña Esfera Que habéis visto Esa cosa lila Que se ha venido Hacia mí Que ha venido Hacia mí Pues esta cosita En el libro Por ejemplo De Illidan Que me lo estoy leyendo Ahora mismo Es lo que hablan Que cuando matan Luego pueden absorber Como su alma Y les da como energía O poder O les cura las heridas Y cosas así O sea muy guapo Vale Arrebátele las hojas gemelas Del impostor No sé qué Vale Perfecto Venga Pues vamos Vamos Para allá A través del portal Incluso Vale Pues vamos Chicos Vamos Tenemos que ir Para arriba La verdad Es que Ya os lo dije La otra vez Pero me mola mucho El Cazador de demonios ¿Eh? Yo creo que esta clase Va a estar muy guapa Y lo que me da rabia Es que la va a llevar Todo cristo Pero bueno No pasa nada Yo de entrada Voy a seguir Con mi main paladín O sea que Vale Un grupo pequeño Tendrá más posibilidades De volar hasta el bastión Sin ser detectado Perfecto Vámonos Sí Bueno Pues lo reventaremos Igual si hace falta No hay ningún problema Vale Es en plan Estás yendo De tal aran hacia allí No sé si esto Será siempre así O luego te podrás mover Libremente Supongo que sí Que luego podrás volar Libremente Lo que pasa es que Esto supongo que será Para ir más la piel Vale Muy bien No puedo hacer nada Mientras O sea que Normal Ni que fuésemos En plan Camuflados ¿Sabes? Si estamos yendo Por todo el puto medio Esto será una montura 100% seguro O sea Es posible que sean Las monturas voladoras De los cazadores de demonios ¡Woo! ¡Allá que voy! ¡Biches! ¡Uuuh! Sí Lo que tú digas Lo que tú digas Amigo Así se hará Así se hará Toma Demoniaco de mierda Esto de saltar Y volver luego así Mola un montón Teo ¿Veis esa alma? ¡Wop! ¡Pop! Uno de ellas me ha curado Y la otra me ha dado Este buffo Que aumenta El daño inflingido O sea Mola mucho Tío Mola mucho ¡Mola mucho! ¡Moré! ¡Aún quedas tú! Venga El tema es que Supongo que es algo aleatorio ¿No? Lo de que si te cura O te aumenta El ataque O algo de eso Lo que tú digas Ven aquí que te voy a meter una Todavía no puedo Bueno, no puedo Es que aumenta la defensa Vamos, vamos, vamos Venga, va, va Te relajas, eh ¿Visto como me curo? Es que es una fiesta, chavales ¡Vamooos! Mierdecillas Aún no puedo usarlo, maldita sea Te tienes que acercar un poquillo, pero bueno Si no, pues no llega Ya sabes, ya tú sabes Venga, ven aquí Yo también creo que me protegía o algo así Cogemos mierdas Y dame, dame buffos, dame buffos, dame vida, dame cosas Bien Vaya que voy, chicos No que tú digas Hostia Que viene un capullín de estos Bueno, mientras A tomar por culo Pringas Venga, va, que os peten Me voy al siguiente Absorbe almas demoníacas Me va subiendo esto también, por lo visto, ¿no? Cólera de los Illidari Voy a joderte este Tú, tranquilo, tú No te preocupes Tú ahí, quédate, comandante Plasca, venga Deberías tener la sensatez de no enfrentarte a mí Venga, vamos a darle caña Ven, ven, bitch De más, intentando apartarme, bitch ¿Qué de esos mierdas? Ah, que me caigo Vamos, vamos Venga, venga, venga Me voy a hacer el pupam Vale Nada, 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 nada Tranquilitos, ¿eh? Me voy a tirar esto, porque si no esto pinta mal, ¿eh? Voy a joder a uno de estos Uf, que mal pinta, chicos Ojo de este Oh, me voy a la mierda, ¿eh? ¡Ah! Cago en su madre Voy a intentar llegar atravesándolo todo Eh, yo creo que puedo Venga, vamos, vamos Vale, es que a lo mejor como me queda uno Si no lo destruyo es como más complicado, ¿no? Voy a intentarlo Y luego le ataco a él directamente Que parece ser el protector de este sitio Entonces Voy a hacerlo así Me voy a poner esta mierda ¿El impostor? Sí, yo creo que sí Hay que hacer esto antes, ¿no? Me he precipitado de ir para allí, ¿no? Buah, Dios ¿Cómo me ha dejado? Buah ¿De dónde vas, tío? Madre mía Está fuera de mi alcance Está demasiado lejos ¡Qué hijos de puta! Casi me revientan El poder del impostor Mamón Vale, por aquí no puedo hacer nada ¿Puedo romper esto? Tranquilamente Así, en plan De estrangis Sí, parece, ¿no? Sí, ya les he jodido eso Venga, biches ¿Qué vas a tomar por culo un ratito? ¿Eh? ¿No? Eso quita una barbaridad, ¿eh? Eso quita una barbaridad Vale, vamos a por él Vamos a por él Vamos, impostor Venga, caña, caña ¡Guau! Vale, 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 vale Te tranquilizas, ¿eh? Venga, venga, venga Vamos, vamos, chicos Vamos Aventar al puto impostor Vale Lo hemos levantado Pero tampoco hemos conseguido nada, ¿no? ¿Le puedo coger algo así guay? No Vale A ver, macho Putos bichos pesados Vale, no paran de venir Muy bien Absorbe al más demoníacas Y ya está Y punto, ¿no? Si me intento reventar a este ¿Qué? Porque... Ven aquí, mamón Ven aquí Cantador Por culo Vamos, venga Ven aquí Mamón No me huyas Hijo de perrilla Vale Limpio Perfecto Listo Sin sentarme nada en concreto No puedo usar esto Zona incorrecta Te jodes ¿No? Vale Supongo que poder Ahora sí que podré levantarlo Ah, que se ha quedado con la vida baja Desde antes Bueno, pues cojonudo Entonces No creo Vas a mamar tú, pero ya ¿Qué te jodan? Por haberme matado antes Perraco de mierda Venga, va Por aquí dentro habrá algo Hola Alguna cosita Interesante Por aquí Nada, por aquí no hay nada Perfecto Pues para afuera Nos debe quedar algún enemigo Por alguna parte, ¿no? Esto se me ha quedado El 85% ¿Dónde están los enemigos Que me quedan? Pues nada Aquí buscando Dando vueltas Ah, vale Los cabrones estos Que antes no he matado Porque he dicho ¿Para qué los voy a matar, no? Pues ahí estamos Ven aquí, cabrón Venga, va Reventando, chicos Reventando Vamos Fiesta Os relajáis, ¿eh? Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Sí, había que limpiar la zona, ¿no? Parece ser que había que limpiarlo todo Yo era un ilidario Sí, ya lo veo Me abandonaron a mi suerte En el templo oscuro Ahora verás el poder De mi nuevo maestro Vamos, que te has vendido, ¿no? No 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 Ven